Música Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo programa de Puro Foot Golf aquí desde el campo de golf Monterán una tarde nublada, linda, fresquita para la práctica del deporte y hoy programa doble para cerrar el año Juanca, como estas? hoy un programa especial si, muy bueno, cerramos el año pues trajimos dos muchachos que recién se están iniciando en esto y vamos a ver como los tratamos vos como te sentís bien? si, si, me siento bien, más que los mandamos a traer desde allá y todos, todos los viáticos y todos los que pagamos nosotros ellos ven el programa y se estuvieron preparando me dijeron están de vacaciones pero me dijeron que se estuvieron preparando bueno, hay uno que otro que está poniendo excusas pero... con ustedes seleccionados nacionales dos Francisco, como estas? Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Gustazo como estas muchachos? todo bien? con frio? sueltos? sueltos? los sacamos de las vacaciones, viste? la produccion se porto bien cuando salgan los muchachos de las L de vacaciones para agarrarlo un poquito vamos a ver si el toque no se fue quieren agarrar confianza eso es el ultimo del año no? es el ultimo, el programa doble no les quiero meter presión con la pierna débil con la pierna débil ultimo del año es que el no es que el no yo me voy a apuntar el puntazo yo no los veo muy ambidiestros ustedes yo los veo muy derecho muy zurditos o me quieren sorprender yo no se bueno, quieren jugar con la derecha y van con la zurda listo listo claro que no tenemos forma de ganar te lo juro que... me pusieron la regla de hecho aceptamos el reto? yo juego? yo juego? yo juego? yo juego? yo juego? vamos a hacer asi podemos mixearlo podemos mixearlo dos hoyos los hacemos con derecha y dos con zurda dale esta bien? sabe la dinamica del programa la estuvieron viendo ya? si si siempre siempre bueno se van a divertir la vamos a pasar bomba seguramente buena idea vamos a un corte y ya venimos con mas puro futbol aquí estamos nuevamente en puro futbol por la pantalla de TVMAS los señores seleccionados nacionales uno ya vino con el cambio de reglas vino y ya metió presión Big Brother Big Brother las reglas cambian por ser el programa de fin de año y por ser los muchachos agasajados le vamos a dar ese beneficio yo con derecho y vos con zurda osea que es mucha chance y aquí los dos con derecho yo nunca los vi tampoco muy derecho pero bueno va a ser un lindo reto muchachos como estan? bien? bien? descansando de vacaciones? activas activas claro como debe ser como se maneja en este periodo porque son casi 40 o 50 días libres verdad? si si como lo estan haciendo? no digamos siempre osea siempre le mandan como un plan de trabajo a uno para que se mantengan en casa o o si usted quiere puede hacer algún tipo de entrenamiento con algún equipo de osea ya sea de primera o decir uno hay libertad ya digamos que si estamos bien y ustedes también? no hay ningún problema? lo mismo lo mismo me mandan un plan y de ahi mas ya vas a hacer lo que quieras y el grupo de la celia llevo algún contacto para juntarse o algo? o estan tranquilos? estan fri hasta que vuelvan? yo creo que ahorita estan concentrados en preparando la planificación y ya despues en algun momento no se si nos va a gustar que probablemente si ok bien bien que le parecio el tema de los grupos de sorteos? ya tuvimos chance de hablar con algunos bien? es un reto lindo no? me encanta es un buen grupo estamos motivados y la preparación de marzo va a ser fundamental tambien? claro que si ok y estos días son los mas importantes ya que estamos en el palo de la liga y son bastantes días obviamente tenemos que estar en un buen nivel para llegar a hacer una muy buena pretemporada y empezar la temporada de la mañana pero la playita unos días no puede faltar como? la playita unos días no puede faltar el sol te da toda la vitamina fíjate porque ya no la vemos y esta época acá esta frio estamos en diciembre esta frio pero allá es intolerable menos y menos todo negativo las pretemporadas hacen fuera del lugar de origen? si señor es que no se aguanta el tren porque si no no se aguanta el tren o lindo o lindo claro está bien muchachos les cuento hoy yo numero uno y antes les voy a contar algo nuestros amigos de arroba perfiles df y arroba puro foot golf son los que votan y se comunican con nosotros les queremos agradecer este ha sido un año fantástico la verdad una gran temporada un gran ciclo en puro foot golf estamos muy contentos y ya lo estamos alentando a que nos vean el próximo año el 2018 vamos a estar con algunos cambios Juan Carlos se va a arrapar y va a entrenar todo el mes de diciembre y enero para ponerse a tono para el próximo año ya que este año fue un desastre todo pero aquí me quedo muchachos les comento hoy yo numero uno par cuatro tenemos cuatro golpes para llegar si ustedes vieron la dinamica del programa saben que no es fácil pero se van a divertir que es lo importante Claudio y no ahora ve la bandera ya esta bien si claro porque ahora ya ve esta muy buena esta muy buena esta muy buena esa anedota que te fueron a buscar los lentes de la vestuaria fue espectacular muy buena no? esa fue contra México si me quedé cinco minutos sin nada sin ver pero eso vino es algo de mucho tiempo desde siempre desde siempre desde la escuela ahora antes de operarme estaba llegando casi que a menos cuatro ok y ya me han hecho ya después de y ya estoy 20-20 ah bueno ya me cambio la vida y eso es un tratamiento cada tanto tienes que irlo tratando no 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 ah bueno fenomenal es una operacion y ya asi que estas como superman ahora no? verde visión x no tiene excusa visión de aguila no tiene excusa no tiene excusa no estas preparando vino con la lujon tengo como visión curveada también ya veo los tabollos como si fuera el drone la voy de arriba hay una lupa ahí muchachos le vamos a dar este el beneficio de decir quien va primero quien va segundo vamos a jugar en equipo ya saben no? juan carlos y yo humildemente vamos a intentar ganarles a los muchachos vamos a ver como nos va ustedes dicen quien arranca entienden ellos nosotros indicamos el camino nosotros somos los expertos aquí juan K enseñale a los chicos como se hace dale man un yo en uno a ver te ocupo mas espacio o no? si te ocupo de... a ver como es de... como es de San Ramon no eh? no creo viste bien eh? te sacionaste en la canela? el hoyo donde queda? la canela no funciona? viene 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 el hoyo queda allá o queda allá? ahi es que yo voy aqui un poquito dentro voy peando peando voy a muerte contigo juan gracias lo se o no voy? esa esta buena man un poquito débil pero por ahi tiene que ir despues del peñón no te cuento que el otro dia Ariel la primera la manda allá a donde? al cono azul ese cuadrice el tele ese cuadrice el tele ese cuadrice el tele voy aqui cortito alla la pared va bien? va para el guindo pero no y que pasa si se va digamos? en este no hay guindo se salvaron hay 5 golpes mas? se salvaron en este no hay guindo asi que como que si? voy a salvarme mata te salvaste viene esta es la tuya cerra los ojos y te voy a darle fuerte salimos claro bueno Francisco excelente claro veo que la tienen clarisima veo que la tienen muy clara vaya apuntale a Diego apuntale al 100 apuntale al 100 hay que aclarar que esta con la pierna fuerte lo que se salvó esta presionado te esta matando la presion que pasa? no sabian que iba a hacer eso? no les dije? lo calculo vamos a ver no te queda si? llegue? mira Diego mira Diego quiere verme desgarrado al terminar el año voy clau 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 se cae en esa rama no pero esta bien no piensa que las balas lo estan haciendo? si 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 tienen estrategias no saben? no saben? estoy estudiando todo o le voy yo primero va Francisco que esta mas lejos el que va mas lejos manda al pecho casi casi pero bien que paso con la derecha tranquilo tranquilo todo bien dale mata pasa pasa exacto bien mata como estamos ahi Diego? entro ah necesito un golpe de master necesito un golpe de master no se si pegarle asi como me enseño paté coraje al pecho pero como paté pero creo que me van a asesino 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 este es tu nivel este es tu nivel mas que no es que tienen su toque mas que son mañosos mas bueno voy la puta madre no se me abrió mucho la puta madre editame eh vamos a poner de pie slow motion linda ay yo quiero ver eso viene 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 linda estamos para lejos recorro la mia si quieres no mas a ver no quiero que te faltea ah calvo mira que no vale majada ni vale empalada tenes que pegarle como mas tiene que ser contacto tiene que sonar tiene que ser con contacto hay presion calvo que linda calvo buena sáquela si si ya esta voy yo que estoy mas lejos vamos a empatar ah 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 imposible quieres que te saque la banderita ah esta bien jajaja muy bien listo puede ir a taco no 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 agrandate agrandate dale deja la magia para el final agrandese agrandese deja la magia para el final Juanca no me toca nada jajaja los invito a pasar aqui al frente porque les voy a dar un regalo un obsequio de puro fútbol la gente del novillo alegre parrillada argentina los invita a ambos a disfrutar con la familia a los amigos un almuerzo una cena en plaza antares si si para que vayan y disfruten se comen muy buena carne en buenos platos asi que muchas gracias a la gente del novillo alegre esto recien comienza como se sienten bien? bueno a partir de ahora empieza lo serio ahora empieza lo serio vamonos al primer corte y cuando volvamos los señores seleccionados nacionales aca en puro fútbol en perfiles del fútbol en perfiles del fútbol queremos compartir con vos la pasión de este deporte es por eso que te invitamos a visitar www.perfilesdelfutbol.com para que conozcas lo último del fútbol nacional e internacional entrevistas a los futbolistas de nuestro país las mejores fotografías de tu visita al estadio en nuestra sección buscate y mucho más perfiles del fútbol no es solo fútbol es nuestra pasión la masía vendemos españa esto es puro fútbol segundo bloque en el programa de fin de ciclo estamos despidiendo el año y de que mejor manera que con los dos seleccionados nacionales el señor Francisco Calvo y Ronald Matarrita muchas gracias por estar muchachos ¿se están pasando bien? claro que si claro que si bueno ahora les cuento hoyo numero 2 este es el hoyo de los amigos de la canela el desayuno de hoy fue de la canela buenísimo espectacular gracias a los amigos de la canela por estar todo este ciclo con nosotros y seguramente el año que viene van a estar también muchas gracias por el apoyo repasame el tema de las redes sociales para que la gente siga escribiendo y siga pidiendo invitados hicimos todo lo posible y aqui estan los muchachos y el agradecimiento claro a ustedes muchachos que se que el tiempo es valioso como estan viviendo todo el proceso eliminatorio bueno para alguno que ya estan repitiendo para vos es nuevo este proceso verdad? si y como estas viviendo digamos toda la previa a lo que son los viajes digamos los partidos eliminatorios que fueron muy duros como se vive todo eso en la interna como te recibió el grupo cual es tu digamos tu criterio al respecto si bueno mi primer partido fue contra contra Brasil en Estados Unidos fue un partido que perdimos 1-0 pero ahí creo que fue en donde empece mi mi recorrido con la seleccion nacional y desde eso siempre me he sentido muy apoyado por la aficion, por los compañeros, por el cuerpo tecnico tambien y bueno ahora tener estos grandes partidos en eliminatoria ha sido una experiencia muy linda para mi y estoy muy contento se vio todo muy rapido verdad? porque debut tuyo yo me acuerdo creo que fue con Machillo o con Joseyank quien fue el que te lleva a primera división? el que me lleva a primera división es Manolo no llegaste a debutar verdad? no, no llegue a debutar después llego a Machillo y fue en donde ya tuve oportunidad ya de hacer el debut y en ese campeonato fue el ultimo que quedamos campeones de hecho y después de eso ya tuve unas temporadas muy regulares hasta que llegue a Estados Unidos contarle un poco a la gente porque ahora vamos a hablar también con Francisco que este cambio en el juego el hecho de haber ido a jugar a la MLS o sea la función tuya que has jugado como lateral izquierdo generalmente pueden ser en línea de 4, también en línea de 5 como lateral volante por fuera también a veces lo has hecho de volante verdad? en 4-4 como jugas? que posición desempeñas allá? y si te ha cambiado? te ha evolucionado el juego en algo? que vos decís bueno esta etapa de año, año y pico que estoy fuera ha cambiado mi juego en que seria? no creo que ha sido una experiencia muy buena para mi el salir del país en un momento en un momento importante para mi ya estaba con la selección nacional y estaba teniendo muy buenos torneos aquí en Costa Rica creo que se dio en el mejor momento y en cuanto al aprendizaje ha sido muchísimo creo que yo he mejorado mucho tanto como persona como futbolista y al tener un entrenador con tanto nombre en el fútbol y los compañeros obviamente Villa, Firlo, Frank en su momento fue... te hacen crecer el fútbol, te hacen mejorar claro que si, en todo hasta en la forma de de comportarse como personas en el camerino en la mesa y obviamente en el terreno de fútbol y uno tiene que verlos pues son espejos y aprender mucho eso porque después la función de ustedes cuando crecen es a la gente joven que viene también inducirla a buen comportamiento vos también tenes mucha más experiencia en la selección que empezó con la golpe ¿verdad? con la época de la golpe empecé con Ricardo que fue el que me debutó tuvo el valor para... ¿cómo fue eso? porque vos estabas en los Estados Unidos ¿verdad? jugando en una universidad estudiando y jugando si, si, si vine de vacaciones fue todo muy rápido también vine de vacaciones Claudio y... me dijeron que fuera a tener con la Sus 20 pero en la Sus 20 estaba vacaciones entonces me dice el que haga en ese momento mi agente vaya con la mayor ahí de sparring fui de sparring hice un par de entrenamientos buenos y en ese momento Jafet Soto que era como tercer asistente no sé qué era me dice el domingo te dan libre y me dice el lunes digo yo el lunes ya volver a la Sus 20 ¿qué hago? me dice traiga pasaporte y viene con nosotros entonces cuando él me dice eso a mí me cambia la vida porque había Copa América ¿verdad? había Copa Oro que me llevaron pero no jugué y después Copa América ahí sí jugué y ya después vine y firmé con Herediano y ahí empezó ya la carrera y digamos de las salidas que ha tenido al exterior ¿qué diferenciación hacés digamos cuando fuiste a Europa y ahora estás a Estados Unidos ¿hay alguna diferencia? bueno obviamente estás más maduro y tenés más recorrido pero ¿vos le notas alguna diferencia de una respecto a la otra? yo creo que a ver bueno yo estuve en Dinamarca y el nivel de Dinamarca en las ligas escandinavas es el mejor para mí ajá y es muy diferente a Estados Unidos porque la liga escandinava tal vez es un poquito más de 12 ¿me entiendes? es como pero la liga o sea yo estoy muy feliz igual que Marta la liga de Estados Unidos es muy como te lo dije la pasada muy competitiva a ver cualquiera le puede ganar a cualquiera ahí no hay ningún favorito entonces eso te hace exigirte más y aparte que todos los fines de semana te enfrentas con estrellas en diferentes equipos y ustedes que los dos les toca jugar allá ¿cómo sintieron? hubo repercusión hubo un golpe fuerte con el tema de la no clasificación de Estados Unidos al mundial o eso no repercute tanto digamos en la afición como la afición latina que no ir a mundial es todo un drama ellos cómo lo han tomado a nivel de colegas de ustedes que obviamente algunos compañeros de ustedes pueden estar en la selección nacional ¿cómo lo perciben ustedes? yo o sea mi opinión es que no va a repercutir mucho la verdad no siento que vaya a repercutir demasiado por claro o sea económicamente tal vez a la liga si la vaya a afectar pero los equipos no se vayan a reflejar porque es una liga muy organizada entonces no creo que vaya a reflejarse muchísimo y en compañeros tengo uno que tiene opción de ir a la selección y está tranquilo tal vez Mata tenga un par más que juegan en la selección sí bueno el año pasado estaba Mix Mix que era un constante llamado en la selección de Estados Unidos y ahora estábamos con él con el portero que está actualmente Sean que él es muy bueno él tuvo una temporada muy regular con nosotros y estuve en ese proceso y bueno a lo que me cuenta obviamente está muy triste por eso pero sí creo que así es el fútbol por supuesto hay que levantar la cabeza y obviamente y es un llamado para adelante también ellos estaban muy asiduos ahí en los mundiales y vieron el golpe duro y también obviamente va a ser que la próxima eliminatoria o clasificatoria va a ser mucho más competitiva muchachos lo saqué lo saqué es el ritmo esto es parte esto es parte de la estrategia lo saqué que vivo ah claro a él le metí colmillos algo tengo que hacer para poder ganarlo les cuento que la escribana nos pasó los datos estamos bien un golpe abajo así que vamos bien hoyo número 2 está allá arriba el hoyo un par 3 también ese rato lo estoy visualizando acá es fuerte por acá muy fuerte o a la segura es un golpe ahí de la esplanada y después de ahí subió ustedes son son expertos en esto o sea ustedes pueden pegarle de primera solo le diría que sería una posibilidad sí claro pueden intentarlo tirándome la presión a nosotros no pasa nada bueno arranca vos Juan Carlos indicale el camino a los muchachos de que se trata esto Juan Carlos es el experto acá tiene más de 250 partidos él solo jugando y ahí es cuando él agarra morales ahí siempre gana un monstruo eh qué jugador ese golpe es perfecto un poquito que te quede un poquito cerca de él quedó cerquita pero va bien va bien Juan Carlos ahí puede ser peor no si sería donde está la columna negra ajá 3-4 metros para arriba dale 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 hay que arriesgar es que la zurda te la lleva para allá le voy a hacer el despego calvo si si lo que pasa es que me estoy miragando me estoy cuidando porque vienen los tamales vamos a ver saludo a David que siempre me lo ve me enseñó algo qué va a hacer ah pero espera explica a la gente javi javi mira arriba de una ahí va la prendió el pirlo el capo si ahí va con todo así me está tomadido que va a ser el golpe del año para despedir el año si queda muy bien yo te prometo que le pagamos el link y por si pirlo está viendo ahí el tiro a mí me disculpa y cómo hago tranquilo ahora se saca si se saca hay un golpe de penalización pirlo perdón no esta parte la editamos tranquilo mata editame la parte de pirlo porque va a perder un colega hacemos de cuenta que no dijo nada vas a la segura dale dale vas a la segura el cambio de juego el cambio de juego que tenés por aquí afuera si claro tengo un par de colegas que dijeron lo mismo le pego así le pego tres dedos le pego acá y la clavaron como mata hicieron tracata que bandido que bandido que es Francisco no eras así cuando yo te conocí salmillo se hizo el que pensó viste como diciendo bueno Ronald te explicaste bien bárbaro le voy a hacer un hueco aquí te cuento te cuento dime querés meterla de acá arriba es prácticamente imposible solamente solamente quien fue que lo hizo Juanca no 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 se me cae un nido eso eso exactamente lo tenia como un tipo correcto lo tenia como un tipo correcto que estaba haciendo trampa golpe dificilísimo uno solo lo hizo quien fue que lo hizo que le pego de acá y la mando arriba dylan antes la dejó incrustada y después y se enojo porque nos estábamos riendo entonces dice no yo la subo entonces se breteó fue la cuarta intento entonces ya perdió el partido lo logró pero después perdió el partido antes no se puede empalar ni majar dale bien duro y el consejo que yo te daría sabes cuál es ¿qué? gastar un golpe y ponerle ahí gastas un golpe más tal vez tal vez tal vez si estrategia pura y ese si puede no pa metámosla ya saluda a David Villa que siempre es a la matalista también no no ya no me puedo embarcar diciendo nombres aquí claro te pegó como yo te diría que ibas a la justa la justa quería pegarle como pelo y terminaba un golpecito más pegándole como mata un golpe más si dale no pasa nada un golpecito más claro voy a ir pero deja la mira te señalo acá la pones acá y estamos todos bien si intentas de ahí la metes capo total pero no es fácil no se deje no se deje no se deje llevar no se deje llevar por eso se hablaba de Claudio o sea no es fácil yo sé que vos tenés toda la capacidad para poder hacerlo pero gracias ay y nosotros tenemos un ropero natural ahí los roperos en verano si me tira un poco para abajo el sacate ese que está ahí albita no es difícil eh mata de verdad dale no mata elbita yo no no pensé que fueras así vos mata pero para dónde va uy 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 no no qué va qué va vamos a ver Claudio indícame Diego donde tengo que pegarle más o menos al lado el tuyo esa es trampa Diego le vas a ver Claudio ¿estoy mal? no no digo yo no se vamos la segura Javi oiga la segura muchachos dale dale papá lo sepa que doy consejo y le pago todo al revés bueno bueno no no vengo quedate ahí mejor que la mía Mirá como ha corrido en la bola Corrió en la bola ¿Qué pasó con esta pelota? ¿Cómo estaba acá? ¿Cómo es? ¿Qué fue? ¿Me conoces? Fue acá, fue acá, para el club Están corriendo la pelota, no puedo creer Una cortita y ya Vamos a ver Pasa ahí, pasa, mata por ahí Ahí con rosca, con rosca, Francisco Ay, qué pena, qué pena, Francisco Lindo, guindeli Sí, claro Qué lindo, hay que prestarle atención a aquel, mirá que rapidísimo Vamos, mata, a ver Como la mejenga de San Ramón Ay, está más linda Qué linda Dígame Dígame Entró Sí Bueno, muy mal Venga Voy, Deguito No, no entró, no entró nunca No, 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 no No, vamos 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 Aquí, directo Mata aquí Sí Ay, qué linda No, no, no Claro que bien ¡Claro que bien! ¡Linda! ¡Monstruo! Siempre confía en vos Siempre confía en vos ¿Cómo no le anda aquí? Cuando le va a la meta a Kevin y el culo, man No, no, no Ya pega ahí una ramita y se vaya Se está transformando en un gran partido esto, ojo Ya, ya se puso contra el perspectivo, no podemos regalar nada ¡Hola, Carlos! ¡Hola, chicos! ¡Buenas! Muy bien ¡Excelente! ¿Cómo la cara de amistad? De verdad, el primer ocho El primer ocho es light Todo light, amistad Después empezamos a competir y queremos ganar Y ahorita nos barremos Muchachos, segundo ocho de puro footgolf Ya estamos a la mitad del juego Ahora viene la parte de jugar con derecha ¿La vas a mantener a eso? ¿Y listo? ¿Sí? ¿Derecha? ¡Claro que sí! ¡Las cayendo! ¡Vamos, vamos! No, lo primero es que le hago cara como de fresco Máiga que no Y les cuento, ahora ustedes que están bien ya con la prensa y con el tema de manejar medios y eso Ahora ustedes van a despedir el bloque Tienen que decir la palabra Ustedes demás Puro footgolf Y... Y... Perfiles de EFE Y puro footgolf Toma dos Tres Dos Uno, va Estamos en... ¡Date que voy yo! ¡¿Qué?! ¡Pero no lo que los suyos ya estaban! ¡Voy yo! ¡Pero los suyos ya estaban para mejorarlo! ¡A ver! Ahora sí Toma tres Toma tres Cuatro Tres Uno, va Amigos, aquí estamos desde el hoyo número dos Pasándola muy bien Con Claudio, Juanca y... Y... Y Mata A mitad del camino Nos vamos medio ganando Nos vamos a ir a un corte Y... Esto es puro footgolf Y estamos en TEDEMAS Pura vida ¡Felente! ¡Felente! Bienvenidos a Electroval En Electroval, suministramos materiales eléctricos que van desde el mededor de su casa hasta el generador eléctrico Además, equipos y productos para proyectos del sector construcción, como transformadores, luminarias, herramientas y más Electroval cuenta con 13 años en el mercado y personal capacitado que estará deseoso de atenderle Eso es Electroval ¡Eso es Electroval! Lo que ustedes saben es que salió... Solo fue un corte Acción solo una vez, ¿verdad? Hubo un solo acción y ya salió todo perfecto O sea, los chicos están para conducir un programa cuando ellos quieran Muchachos, hoyo número 3 Acá viene el reto El reto de Mata Sí Con perfil cambiado Yo voy con derecha Cuanca Cualquiera de las dos Ahí está, ahí voy con cualquiera de las dos Y los señores también con pierna derecha Así que va a estar bueno Es un buen desafío este Les cuento Hoyo número 3 Par 3 Tenemos 3 golpes para llegar Ahora con pierna cambiada Capaz que duramos un poco más Este es el 8 de los amigos de La Masía Una mención a la gente de La Masía Un restaurante español que se come muy bien Muy buenísimo Es excelente, la Fernando el dueño El propietario que siempre nos apoya también Un saludo muy grande Les cuento muchachos Quiero que ustedes me cuenten a mí y a la gente Todos sabemos un poco la historia De los comienzos Pero sí, originalmente Vos sos de San Ramón San Ramón San Ramón Te criaste ahí Y seguís viviendo ahí con la familia Cuando estás acá, ¿verdad? En el país Siempre sí Bueno, en mis vacaciones actuales Siempre estoy en San Ramón con ellos Y siempre, bueno, obviamente Se planea ir a la playa una semanita Tal cosa Pero sí Y en cuanto a mis comienzos Sí, en San Ramón Todo estuve hasta los Hasta los 16 años ahí Ahí hicieron unas Unas visorías en la En la Selección Sub-17 Entonces Era Era por el lado de Occidente Que era Naranjo, Grecia, Palmares, San Ramón Y de ahí escogieron a cinco Y bueno De los cinco quedé yo Y de ahí Yo jugando con la Selección Sub-17 Me vieron en Alajuela Y me pidieron hacer una Una prueba Y a la semana Ya había firmado mi primer contrato Muy bien ¿Y siempre en esa misma posición O jugabas un poco más arriba Antes cuando eras más chico? Yo Delantero Eras nueve Te fueron corriendo Todos empezamos Todos delanteros Cuando éramos pequeños Después Cuando yo llego a Alajuela A los 16 años Era extremo Extremo izquierdo Ok Y hasta que llegué a primera división Me empezaron a utilizar como lateral Y es la posición En la que me siento bien actualmente Y la que me gusta Y la que me ha dado Sí, sí, también Excelente Y Francisco, ¿vos? Yo soy de Guadalupe ¿De Guadalupe? De Guadalupe ahí Por Nueva Centro Por Nueva Centro Te criaste ahí ¿Jugaste los primeros? ¿Los comienzos fueron en Zapriza? Sí Bueno, mi mamá llevaba a una escuela de fútbol En Moravia Y ahí Después me llevaron a la élite Me echaron de la élite Sí Después de Guadalupe A una Igual otra de Zapriza Y... Y me llevó otra vez Me volvieron ¿Y cómo fue la ida tuya a los estados? Mi mamá pidió una carta El tipo Lo voy a te agachar, ¿eh? Sí Ella me agachaba una vez Entonces Pero Un poquitito por eso Sí, sí No, pero a veces pasa también Hay muchos jugadores que en un equipo Digamos, cuando son jóvenes Ah, sí, sí Los dejan libres Después triunfan en otro lado Y... A veces son momentos también Porque uno cuando es joven Tiene tapas también, ¿viste? Que no, que no estás bien Y después haces un salto de calidad Y... Y se da Eh... Quiero que ustedes me cuenten ¿Cuál es el sentido? Porque ¿Cuál es el recuerdo que ustedes tienen De la selección nacional? Cuando ustedes eran menos aficionados ¿Qué recuerdo les viene a la mente de la selección? De la selección Porque ahora ustedes son protagonistas Pero también han sido aficionados Y seguramente se han emocionado en algún momento de la selección Para mí sin duda el mundial Yo hace... Hace cuatro años estaba... Estaba... En la casa con mis primos Yo jamás me imaginé Estar hoy donde estoy Y... Y bueno, creo que ese ha sido el recuerdo más... Más... Más memorable que tengo de... De la selección nacional Cuando no estuve en ella Y cuando pasaba eso Y dijiste Algún día voy a estar ahí ¿Lo soñaste? ¿O eras de repente? Claro Uno... Uno siempre desde pequeño Quiero jugar en la selección nacional Eh... Obviamente uno... Uno no ve el momento en el que... En el que llega Y... Y cuando estás ahí dices Y también ves para atrás Y dices... O sea... El camino que se ha recorrido para... Para estar en donde... Muchos sacrificios Y vos, Francisco ¿Qué recuerdo tenés? Tengo un recuerdo muy feo Que la sufrí mucho Cuando quedamos fuera contra Estados Unidos De la que es feo Ese es feo Digamos que estaba... Yo lloré Ese día lloré y todo Y después bueno Y el mundial El mundial de Brasil Que... Que quería estar ahí Pero no, no, no Me salí del proceso Y... Y ese mundial fue muy, muy lindo Y ahora esperamos que en Rusia sea hermoso Y podamos estar en la lista Y podamos ir Y podamos disfrutarlo Porque yo sé que es el anhelo de todo Ah, por supuesto Además que lo bueno del listón De ese octavo lugar O estar entre los ocho primeros Es este también Círculo Aliciente, ¿no? Porque ustedes ahora forman parte de la selección Y están escribiendo la historia Pero haber logrado eso También siempre estimula A que la selección Esté bien posicionada Entonces es un... Es un estímulo Que valga la redundancia para ustedes El parámetro es muy alto Exacto Por eso es que aquí nos exigen Y somos conscientes Así que hay que enfriar no mata Eso está Y está bien el resultado Viste que emparejamos, ¿no? O sea, se enfrié y emparejamos Bueno, ahora viene lo lindo Voy yo con derecha Voy con derecha Vamos a ver que esta especie usan A ver que hacemos No, eso no Por arriba no puedo Porque ahí vamos Nati, esto puede pasar cualquier cosa Voy ¿Verdad que tengo, eh? Qué linda, eh? Tengo derechita, eh? Donde intente eso No ¿Qué? Téngalo por seguro Que va a ser más ridículo Si le pega con derecha Y la deja ir Pierde seriedad No, dale con derecha, Juanca Porque si no pierde seriedad Igual yo sé que edito el programa ¿Quién me puede ir restando golpes? Dale Es el editor, claro En el peñón, vea Opa Hácale la uña, eh Sácale la uña Bien, Juanca Que saque el hoyo, ¿eh? Sí, esa ya Bueno, ahora sí Lo quiero ver Vamos, vamos a ver Uy, mata ¡Ah! Ahí se le unió el peñoncito y baja Sí, sí, muy bien Qué linda Toda la presión Toda la presión para Calvo ahora Madre mía Vamos a ver Por la duda no cantés el golpe Por si sale todo al revés No digas nada Vos solo... Por si se caló Qué madre mía Cuidado, ficha Qué moral, qué moral Qué moral Y se corrió además Te creen, te creen Lo peor es que te creen Alguien se corre ¡Papá! ¡Asesino! ¿Qué tal que has dicho? ¿Cómo estás a derecha? ¿Cómo estás a derecha? Se vio mejor Pero le pegó bien Estéticamente horrible Qué moralidad ¿Cómo estás a derecha? Ustedes no saben que yo soy zurdo Bueno muchachos Pensé que íbamos a hacer el ridículo Pero ustedes no Yo iba a hacer el ridículo Pero bien Está bien esa derecha Ahora es tocadita No hay fuerza Así puedo Le pegué con derecha Un dato Un dato Un dato Cuando la pelota agarra el chacate ese bajito Se va rapidísimo Así que Para que mida el tranquilo Gracias Sí, claro Es por la puerta Qué linda Qué linda O sea que va bien, ¿no? Vos sabés que va bien Va con destino de goles Vos sabés que sí, ¿no? Vos sabés que sí, ¿no? Bien, Mata Muy bien, Mata Muy bien, Mata Vos sabés que se te venía la noche Cero presión, cuidado se pasa Eh, Ronald, te mandé una cámara por si se mueve la pelota tuya que se mueve a veces Muy malo, Mata Muy malo, Mata Eso es la clave para ganar el partido ¿Cómo la quieren? ¿Zurda? ¿Derecha? ¿Cómo? No, no, Mata Si no se puede coger la distracción Dale, Faka Deje presionar Ahí va 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 No, no, no ¿Qué estoy haciendo, Calvo? Mare Tranquilo Tranquilo Cuidado, hola La calidad que te caracteriza La calidad que te caracteriza No, 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 no No, 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 no No te pasa, Mata No te falta nada No tengo, no tengo nada ¿Hay tranquilidad? ¡Epa! ¡Ay, Calvo! Que ridículo ¡Esa es tu ruido! ¿Caldito? ¡No! Se va a chugar pero bueno. Vamos con zurda, zurda! ¡Zurda, zurda! ¡Zurda! Mirá, me tirate así, por el interno. Es muy fácil. ¿Qué me puso ahí? ¡Tanquilo! Pero no lo puso por aquí, cuidado. ¡So, eso, eso! O por aquí. Vamos por este lado de acá. No te caes. ¡Pero, pera! ¡Ve, ¡ve, ve, ve! ¡Exacto! ¿Quién va, Juanco otra vez? No te quiero meter presión. Albo, va. Surda, surda. Surda, surda, surda. Está demasiado cerca porque la hay con derecho. Está demasiado cerca. ¿Cómo estamos los números? A ver los números. ¡Juanca! ¡Esa colbillo, papá! Muchachos, contra todos los pronósticos. Llegamos al final, al 8 número 4 con posibilidades de ganar. O sea, nadie da un centavo por nosotros. Pero Juanca está haciendo un partidazo. ¿La están pasando bien? ¿Mata, la estás pasando bien? Mata, viniste y cambiaste todas las reglas del fútbol. Todo cambiaste. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ahora te digo en el corte. Vamos a un corte y venimos con el desenlace del partido. Los señores seleccionados y acá. Un mil de servidores. Con mucha humildad, ya venimos. Gracias. Bienvenidos a Electroval. En Electroval, suministramos materiales eléctricos que van desde el mededor de su casa hasta el generador eléctrico. Además, equipos y productos para proyectos del sector construcción, como transformadores, luminarias, herramientas y más. Electroval cuenta con 13 años en el mercado y personal capacitado que estará deseoso de atenderle. Eso es Electroval. Eso es Electroval. La Masía. La Masía. Vendemos España. Muchachos, gran programa, gran partido estamos haciendo, pero nosotros queremos ganar. ¿Qué van a hacer entonces? Big Brother versión 2. Va a haber un cambio. ¿Eh, Ronald? ¿Le explicamos a la gente? Eso sí, yo no fui. Yo no fui el que hice el cambio, pero en este caso el primer toque va a ser con la pierna A-B. Va a ser con la pierna zurda porque producción me dijo y tiene razón. Este es un hoyo para el zurdo y los señores son candidatos a poder hacer un hoyo en uno. Así que vamos a que jueguen el primer golpe con zurda y después con derecha para seguir con las reglas. ¿Está bien? Este es el hoyo número 4, el que define todo. Y es el hoyo de Electroval. ¿Dónde está? No, allá. Aquí atrás del arbusto aquí. Atrás de la manta Electroval. Electroval, todo en electricidad. Una empresa de Cartago para Centroamérica. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Francisco, que tiene negocios y todo eso. Todo lo que te ocupa de electricidad. Ahí voy. Ahí voy. Y obviamente te hacen un gran descuento. Sí, buenísimo. Le decís que vas de parte de FootWolf y te hacen un descuento tremendo. Ahí me presento. Claro que sí. Muchachos, vamos con el orden. Juan Carlos, un servidor y después ustedes dos. Vamos, Juanca. Juanca, le tengo una fe tremenda. No es lo que te digo. Vamos, a ver, Juanca. ¿Cómo van a hacer esto? Acá Juanca se le apodera el espíritu. ¿La paga de izquierda? No, no, le pega a derecha. Sabe, son toques. Yo voy a arriesgar, voy a pegarle a tres dedos. No sé patearle a tres dedos, pero voy a arriesgar. ¿Ok? Esa más vieja, esa más vieja. Acá voy. Se le apoya el espíritu de la bruja Verón. Bueno, animal. Siempre confía en vos. Bestia. Alte un poquito de fuerza, Juanca. Pero notable igual. Ah, ¿te subió? No, no. No, notable. No, notable. Ya, ya está. Pues asusté con eso. Bueno, voy. Quiero ver eso, yo. Vamos, Claudio. Con la semana pasada. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan. Muy buena, Claudio. No, hay que pegarle, medirla mucho, medirla mucho. Es que el viento juega también, porque se está empezando a pegarle recta, pero... Sí, medirla mucho. No nos salió bien, Juanca. La estrategia no nos salió bien. Vamos, bata. Sí, animal. Estaba linda. Lindo. No, no, no. Matorral. 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 ¿De ahí la saco? Me sirve, dijo aquel. Sí, pero es un golpe de penalización si la saca. ¿Por qué? Sí, porque es el Matorral. Matorral. Ahí está, fuerita. No, pero igual, a mí es más ganando, güey. Sabes que iba bien, ¿no? Sí. Yo me asusté. Es por ahí, es por ahí. Era muy buena. 8-1. La que me mató fue esta. No, yo no me voy. 8-1, dos partidos. Yo no me voy. Ya hace 8-1, gana el partido. Y manda la ronda, ¿no? Claro. Y ahora se cae abajo. Ya es vinculado. No, no. Fue planito. No, no. Era solo mi intención, ¿ah? Es claro que eso no es la plana de él, pero quería pegarle así. Bueno, bueno, bueno. Estamos ahí. Estamos en partido. Le agregamos, le agregamos una... Una rayita. Una rayita y la cae. Vamos, con tranquilidad. Bueno, voy. ¿Derecha ahora sí? Ahora cerquita, Diego, porque voy con todo. Sí, ahora derecha, ahora derecha. ¿Listo? Me complica ahora. ¡Uy, qué linda! ¡Ay, man! Sí, 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 sí. No, no, sí, sí. La acabé, Juanca. ¿Qué pasa? Ahora bajó. Vamos, Francisco. No, vuelvo esta de la niña. ¿Cómo cambiamos la bola? Seguro la cambiamos ahí, cuando la sacamos de ahí. Está amortado. ¿La cambiaron? No, 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 la cambiamos para jugar. ¿Por qué cambiaron ahí? Vamos a ver, Juanca. Está un toque ahí, comata. ¿Hay una cámara que me lo diga? Bueno, bueno. Corridita. Le pega de ahí, crack. No, sacala, sacala. No, no, sacala. Ah, nada. ¿Eh? Ah, va a tirar de ahí. ¿Te pego? ¿Te pego desde aquí? ¿Qué? Se mata. Vamos a perder la cita, Juanca. ¿Cuál vamos a perder? Si usted hizo diez toques ahí. ¿Qué? Puntazo. Véjala, véjala. Uy. No, 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 no se vaya. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, no, no. Ahí que va la paleta. Está buena, no. Está bien. Ahí va a poner Juanca, ¿no? No, va a matar de vuelta para apurar. No, va a matar. Voy de vuelta. A la otra la tenía Madre... ¿Lógramos esa bolilla? No, 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 para de ti, es otro lado, no, para de ti. Aquí el lado. A ver... Voy Bueno, Ronald. Sí, está cerca, está cerca. Vamos Juan-K! Vamos con todo, eh. Estamos partidos, ¿no? Estamos bien, ¿no? Vamos, Juanca. Vamos con vos, amor. La baldera va para allá, más bien. Ay, ay, ay. ¡Un animal! ¡Un animal! ¡Ay, qué linda! Ahí ya me empató en toques. Está bien, Juanca. Está bien. ¿Esta es mía? Sí. Atrás cambia la bola. Cuidado, Juanca. ¡Casi ya! Termina con esto. ¡Buena! ¡Buena! Ahora vamos a ver, vamos a ver. Felicidades, muchachos. Buen partido, muchas gracias. Partidazo. ¿La pasaron bien? ¿Se divirtieron? Fue un partido súper parejo. Sí, sí, sí. Programones de hoy. La gente debe estar disfrutando. No se movió del living en su casa. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá hayan disfrutado. El programa de fin de año. El programa doble de fin de año con Francisco y con Ronald. Que le hayan pasado bien, pero les cuento. Esto no termina acá. Ahora viene un hoyo, que es en el cual yo me divierto mucho. Ustedes tienen que participar. Y si pierden, me divierto más todavía. Ya venimos con más puro fútbol. Vamos con ese empate. Vamos. Vamos con ese empate. La Masía. Vendemos España. Bueno, muchachos, empatamos. Yo sé que les duele. Vean, Mata. Mata no va a dormir hoy. Mata no va a dormir hoy. eso se lo dije a calvo de frente no muchachos vean, esto es un penal en uno en términos de los deportes hay que meterle ahí, no bailan o cantan ay hijo de pucha bueno en el camerino me dieron que ustedes dos si, se mueve más un árbol ¿el que no la mete baila o canta? exactamente porque nosotros conducimos y tenemos la regla ah ok 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 es el tema, nosotros hacemos el ridículo todos los lunes entonces este de que quieren comenzar ahí vamos a ver, manta a usted los piernas cambiadas y todo no, aquí no no voy a pensar en lo que voy a bailar vamos calvo otra vez, otra vez aquí epa que madre jajaja ah listo Juanca como le fue los muchachos? ponemos musiqueta ahí en el celular y cantamos con la canción es más fácil así la musiqueta? más fácil, más fácil que ritmo les gusta? cual les gusta? a mi me da igual yo canto la canción de reggaeton reggaeton canto lo que sea acá tiramos, que tiramos? tiramos intérpretele, lo que vos quieras está tenemos producción a full matas coja yo y no sé tu foto o no sé escápate conmigo lo que usted quiera escápate conmigo esa está buena escápate conmigo esa está buena esa está muy buena ¿tenes ahí? ¿le metemos? vale, pero poneme la musiqueta claro estuve cerca para meterla si matas tu ahí para que los televidentes se den cuenta sí, fallaron fallaron ambos no importa, está bien ahora vamos a ir cantando será la magia que tiene en tus ojos pues esos truquitos para enamorar tú me seduces a tanto y de tu hechizo no puedo escapar no las tengo de besarte y de volverte a besar el micrófono que mata escápate conmigo esta noche bebé te quiero comer te van a calentar muy bien muchachos espectacular qué talento ya saben que pueden hacer sí, desde el tiempo temprano espero que la gente haya disfrutado con un programa bárbaro les quiero agradecer por la humildad y por la buena onda la pasamos genial la canción excelente ustedes cantan muy bien ya tienen trabajo para cuando se retiren hacer un dueto presentadores la cual es el del coca no, presentadores también fue de primera la gente no lo sabe muchas gracias muchachos muchas gracias por todo y a todos ustedes muchas gracias a todos ustedes los saludamos y lo decimos hasta la semana que viene que pasen muy bien esto es puro fútbol adiós